y aquí estamos otra vez con María y Cantaluna, estos productos riquísimos, nos vas a hablar más sobre esto, los exfoliantes, a quien no le gusta tener la piel hermosa y hasta te cambia de color cuando la limpias y como me decías hace ratito, agradece la piel, así es guau, así es, tenemos estos exfoliantes por ejemplo para el cuerpo, los cuales se recomienda ponértelos en la regadera con la piel húmeda, estos están enriquecidos con aceite de almendras, azúcar, una base que hacemos especial de crema y en el fondo del exfoliante tiene sal gruesa, entonces con la palita de madera puedes revolverlo y hacerlo lo más grueso que tú quieras, por ejemplo esto es con mamella, almendra y ajonjolí, tenemos de coco, avena, vainilla, canela, coco, café, cada uno obviamente tiene su beneficio, uno relaja, otro da energía, pero en sí todo sirven para quitar la piel muerta del cuerpo y para, aparte desinflama la sal, desinflama muchísimo, sirve todo lo que me estás diciendo que tiene ahí, yo creo que cada cosa cumple una función muy importante y sobre todo que a la hora de exfoliar a veces podemos maltratar un poco la piel, pero tiene productos un poquito grasos naturales que nos ayudan a que en la piel no se nos maltrate y por eso se recomienda usarlo en piel ya humedecida para que no raspe de más y es muy ligero la exfoliación que tienes que hacer para que el cuerpo haga la función. No, y lo necesita, ¿no? De exfoliar y al rato queda la piel brillante y preciosa. Así es. Sobre todo cuando nos vamos a la playa y nos queremos ver todas coquetosas, pues una vez está, está la verdad muy padre. Así es. Y ¿qué más productos? Cuéntame más de tus productos y a veces, a base de qué también están hechos. Claro que sí, mira, por ejemplo, también tenemos un tratamiento que abarca como siete productos que es para el rostro, que empieza con una limpieza con un jabón de aguacate, después un exfoliante especial para cara porque estos son para cuerpo, que es mucho más suave con cascara de nuez. Después tenemos las cremas faciales que viene siendo como esta, que es para más de 30 años y tenemos otra que es para menos de 30. Pero también cubres lo de la edad, ¿no? También. El cuidado de, ¡ay, qué bien! Sí, porque obviamente el cuidado cambia mucho en base a la edad que tenemos cuando somos más jóvenes. La piel aguanta un poco más y de repente ya cuando estamos un poco más grandes, pues entonces sí necesitamos un cuidado súper especial. Así es. Y estas cremas además tienen protección solar, entonces también eso es súper importante porque el sol, pues bueno, como sabemos, hace mucho daño. Claro, y hay que cuidarnos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar los productos? Y dime si puedes distribuir, si también algunas personas que estén interesadas en venderlo, en también distribuirlo, ¿no? Como negocio, platico. Claro que sí, pueden encontrarnos en nuestra tienda que está en Avenida Las Fuentes número 403, casi enfrente de Santelmo, ahí nos pueden encontrar, ahí tenemos todos los productos que necesiten y quieran. La verdad, los invito a que la conozcan, enamora la tienda por sí sola y además si están interesadas en distribuir los productos, tenemos también un esquema de ventas que está muy interesante por ahí. Para que vayan. Y también teléfonos, cuéntame, ¿tienes algún teléfono donde te pueden encontrar para hacer algún pedido? O preguntarte, ¿no? Sobre todo. Claro que sí, lo que más nos funciona es Facebook, que es Cantaluna.artesanal, también está la página de internet, Cantaluna.com.mx, ahí también pueden realizar ventas, compras más bien en línea y el teléfono en la oficina es 69 11 23. Bueno, sí, para que busquen a María y pues qué padre, la verdad, que si quieren vender, ya saben, ahorita ya todo esto está, va a la vanguardia, están muy bonitos, tienen una presentación increíble y como negocio o para que se los pongan, también los usen, están súper ricos. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, María y seguramente vas a tener muchas llamaditas porque está muy rico esto de las cremas, los jabones y más como empezaste. Pues gracias preciosa por haber estado con nosotros. Gracias a usted.